BANKAI SHATATU KARANGARA SHIGARAMI NO TUJI Recientemente pudimos apreciar el Bankai de Senjumaru tras la redención de la División Cero. De igual forma nos enteramos del pacto de sangre que impide que los demás miembros puedan liberar sus zanpactos. Esto hace imposible que podamos ver los Bankais del resto de miembros, lo cual es lamentable. Es por eso que en esta ocasión he decidido en colaboración de mi amigo del canal Voces del Manga, traer teorías e indagar sobre cómo podrían ser los Bankais de Animaya, Kiryu y Denjiro, usando los pocos datos e información que tenemos sobre ellos. Tanto Voces del Manga como yo iremos explicando varios puntos y proponiendo algunas ideas para tratar de imaginar cómo podrían ser las máximas liberaciones de las zanpactos de la Guardia del Reyo. Por supuesto, tras finalizar este video, puedes contarnos tus propias ideas y teorías, pero antes de continuar, si no conoces el canal de Voces del Manga, te invito a que te suscribas y lo sigas. En su canal está disponible otro video colaborativo donde hablamos sobre nuestras impresiones, tras el segundo core de Bleach y el tema de la redención de la División Cero. Ahora bien, antes de iniciar con las teorías, primero debemos entender lo que es un Bankai. Los Bankais son el nivel más alto en cuestión de poder cuando se trata de la liberación de la zanpacto. El vínculo que debe tener el portador con la misma tiene que estar en perfecto equilibrio. Eso lo sabemos. Ahora, cuando hablamos de los niveles y categorías de Bankais, la cosa cambia, porque aquí se abre un gran árbol de posibilidades. Por ejemplo, los elementales como Sanka no Tachi o Hyori Maru son básicas pero no por ellos son débiles. Los Bankais hipnóticos como el de Hirako Shinji, los especiales como el de Kyoraku Shuntsui, etc, etc. Sin embargo, entre todos estos tipos de Bankais, hay algunos que están prohibidos o son peligrosos de liberar cuando hay aliados cerca. Sakashima Yokoshima Hapousagari, por ejemplo, afecta tanto a aliados como a enemigos. Sanka no Tachi afectaría a todos en un rango muy grande si permanece activo por mucho tiempo, ya que evapora el agua de la sociedad de almas y sumerge a todos en un calor infernal. Aquí en Argentina eso es el pan de cada día, pero para nuestros cirujas de atuendos fúnebres esto es otro barrio. Katenkyokotsu también tiene un rango de activación y efecto mínimo en aliados y enemigos. Ahora, hay un tipo de Bankais que están sellados por un juramento de sangre. Estos pertenecen a la División Cero. Solo tuvimos la oportunidad de ver el Bankai de la Capitana Senjumaru. Este era tan fuerte que hacía temblar el cielo de los tres mundos con su sola activación. Kirinji Tenjiro. Las habilidades de este capitán fueron de las que más vimos. Controlaba las aguas termales y las infernales en estado sellado. Al momento de liberar esta zanpacto, la hoja brilla tanto que oscurece el escenario y encandila al enemigo. Esto provoca que sea casi imposible realizar un contraataque debido a que Kirinji todo el tiempo ataca sin descanso. El Bankai debería ser un incremento de sus habilidades, ya establecidas por el Shikai Kimpika, con alguna habilidad especial. La zanpacto de Tenjiro se llama Kimpika y se activa con el comando Brilla. De hecho, Kimpika significa Luz Dorada, tal y como vimos en su batalla contra Yugram. Esto saca a relucir el tema de la luz. Curiosamente, tras la partida de Ichigo y Renji, de sus aguas termales se nos aclara que la especialidad de este Shinigami es la velocidad. Pues su fama residía en sus cualidades en el Hoho, dicho por el mismo Tenjiro, siendo veloz como un rayo. Y así fuimos testigos como la misma Soifon, comandante suprema de las fuerzas especiales on Mitskidou. Y siendo además, la velocidad como una de sus especialidades, fue sorprendida sin el menor problema por este capitán de la División Cero. También vimos que en su pelea contra Yugram, usaba su zanpacto en forma de remo y como una lanza con ataques a gran velocidad. Así tenemos tres elementos a considerar. Su Shikai es un remo, por tanto está relacionada al agua, porque con el remo controlas y mueves esa agua. El otro punto es la velocidad y el tercero es la luz dorada, con el que deslumbra a sus enemigos apoyado por la refracción de la luz con el agua en la que envuelve a sus enemigos. Imaginemos un escenario, donde él active su bankai. Todo se oscurece. De repente sientes que estás de pie sobre el agua, pero no es agua. Es un inmenso mar de sangre que está en calma. Puedes darte cuenta del color por algo que brilla a lo lejos. Una zanpacto. El capitán Krinji dice el nombre de su bankai, y todo el escenario comienza a sacudirse como si cayera una gran tormenta. En ese momento, los mares y océanos de todos los mundos comienzan a agitarse. Este Shinigami se lanza a la pelea mientras su zanpacto es lo único que ilumina todo el escenario cuando tú detienes sus ataques. Te das cuenta de que cada vez tienes menos fuerza y menos reacción. Es el agua de tus pies que drena tu energía vital, pero es imposible escapar de ello. El capitán comienza a agitar su zanpacto, y el mar se lanza contra ti, terminando la pelea con un corte directo de su bankai. Mi propuesta del bankai de Tenjiro, considerando los tres elementos mencionados anteriormente, es que si tratamos de combinar la velocidad, la luz, el agua, y todo esto magnificado en un bankai, este tendría que ser un enorme y poderoso huracán. Dado su apodo de Tenjiro rápido como el rayo, él y su arma serían el rayo que se mueven a través del huracán golpeando a sus enemigos con una fuerza descomunal y a gran velocidad. El oponente se vería inmerso en un océano devastador que golpea con la fuerza de un maremoto, y que al tratar de escapar de él, los vientos le impedirían moverse libremente, solo para ser presa del poder de los rayos destellantes y la tremenda velocidad y fuerza de choque de Tenjiro. El poder de esta bankai sería de los más masivos y devastadores, y probablemente ponga en riesgo la vida de enemigos y aliados, por igual, pues su poder destructivo tendría un gran alcance. Hikifune Kirio Por palabras del autor de Bridge, Titekubo, la zanpacto de esta capitana es la enorme cuchara que sostiene en todo momento. Esta zanpacto puede cambiar su tamaño y volver a su forma con filo, como vimos cuando ella rompe el juramento de sangre. Las técnicas que se le vio usar eran las de crear vida a base de semillas que lanzaba en el aire, para luego agitar su zanpacto detrás de ellas y así hacer que germinen al punto de crear ramificaciones gigantes. Este crecimiento a veces era para sujetar o encerrar a un enemigo. También si el escenario donde ella se encuentra es una creación suya, la capitana podrá invocar más ramificaciones solo con juntar ambas manos. Por lo que entendimos del enfrentamiento, ella puede manipular la vida. Ahora, su bankai tendría que ser algo más inmenso que eso, y de alguna manera afectar los tres mundos. Otra de las pistas que tenemos sobre los poderes de Kiryu Hikifune, es su gran aporte a la sociedad de almas, que consistió en la creación de las almas modificadas, cosa que no es de extrañar, dado su habilidad de manipular la vida por medio de su reiyatsu y su reiryoku. El reiryoku es la cantidad de energía espiritual que cada alma contiene, mientras que la capacidad de controlar la emisión de esa energía se llama reiyatsu o presión espiritual. Kiryu, cual shaka de virgo, es capaz de almacenar gran cantidad de reiryoku, que usa para crear vida o para cocinar. Por eso es que adquiere esa figura con sobrepeso que representa su capacidad de almacenar energía. Así podía hacer crecer las ramas de un gigantesco árbol que funcionó, como jaula para detener a los quincis, alimentado de su propia energía espiritual. Algo que creo que es importante de resaltar es que ella fue la última en ascender a la división cero, teniendo poco más de 100 años siendo miembro. Hirako Shinji no la reconoció cuando se vieron por primera vez, desde que se fue al palacio del reyo. Esto deja implícito que su apariencia original es la forma esbelta, lo cual significa que la habilidad de almacenar gigantescas reservas de energía espiritual la adquirió después de llegar a la división cero, cosa que también señala el hecho de que tal vez se sometió a un entrenamiento para mejorar sus habilidades tras su ascenso, o quizá es el efecto del power-up recibido por convertir sus huesos en Auken, la llave de entrada que es equivalente a la energía de 100.000 almas. Así que imaginemos el escenario. Jikifune sujeta su zanpacto con ambas manos y ésta desaparece cuando ella junta sus palmas. La capitana se convierte en una madre naturaleza. Toda la vida vegetal de los tres mundos comienzan a crecer a un ritmo preocupante. En ese escenario, ella puede crear estructuras mucho más grandes y poderosas sin necesidad de usar su zanpacto o las semillas. Mi propuesta es que los poderes de Kiryu en cierta forma le permite manipular almas con su alma, pues recordemos que la energía espiritual el rey Ryoku, así como el control y emisión de la energía espiritual el reyatsu, nacen de las partículas espirituales llamadas reishi. Su tipo de manipulación consiste en acumular energía espiritual para crear vida a través de ésta. No puedo evitar pensar que eso sería mejor que cualquier kido de curación, pero no sabemos cómo funcionan realmente las habilidades de ésta Shinigami. Aunque conocemos la forma Shikai de Jikifune, aún desconocemos todas las habilidades que ésta posee. Pero si le permite almacenar energía para manipular la vida, entonces el Bankai sería una extensión de ésto, teniendo la capacidad de usar no sólo las reservas de su cuerpo, sino quizá las gigantescas reservas que quizá tenga almacenada en su zanpacto, más habilidades extra. Tal vez no podría sólo almacenar energía, sino absorberla y manipularla a su antojo. Sin embargo, se me ocurre otra posibilidad más. La muerte misma es parte de la vida, y no puede entenderse una sin la otra. Es posible que su Bankai pueda acortar el mismo rei Ryoku de sus oponentes, destruyendo también al reishi o partículas espirituales también llamados espiritrones de sus enemigos, conduciéndolos a la muerte. Incluso puede que sea capaz de consumir o absorber la vida misma, algo que sería extremadamente peligroso. Hoetsu ni Maya Este es quizá el personaje más misterioso si hablamos de una zanpacto propia, ya que este capitán es un forjador de zanpactos, creador de los asauchis, y en combate usó una zanpacto que por palabras suyas no estaba lista para ser enviada a la sociedad de almas, ya que él no pudo crear una vaina que soporte el filo de esta hoja. Obviamente, debe tener una zanpacto que sea suya, solo que quizá no la mostró en combate, o quizá las guardaespaldas que lo acompañan tengan algo que ver. Durante la batalla contra la guardia de élite de Yuha Baja, Ani Maya usa una zanpacto llamada Sayafushi, la cual menciona que no está terminada y es un fracaso, y por esto es que no ha sido mandada al Seraitei. Esto nos da a entender que en realidad no es su zanpacto original, y siendo un maestro de las asauchis, sería raro que la suya justamente fuera un fracaso como él dice, porque no está completa, pues además de faltarle una vaina presenta cierta inestabilidad. Su tambaleo crea un curioso sonido cada que es usada. Sin embargo, esta arma no es una sauchi, sino una zanpacto porque ya posee un nombre, y eso se supone se da cuando ya tiene un dueño, confirmando que efectivamente ni Maya es su dueño, pero dudo que sea su arma original. Ahora, el bankai es un tema más complicado de abordar, ya que este capitán tiene un vínculo con varias zanpactos, por ende debería ser capaz de alcanzar el bankai con alguna de estas, a menos de que sean varias asauchis que conformen una sola zanpacto, y que esta sea su bankai. Suponiendo que esta zanpacto si fuera la original de Nimaya, su shikai y bankai deberían estar relacionados a la capacidad de corte. Si Sayafushi tiene un filo extremo que no hay vaina que la contenga, su shikai debe ser una extensión de ese poder. Es decir, si Nimaya corta lo que sea con facilidad, cualquier cosa que toca con esa katana, el shikai debe poder hacer lo mismo pero a largas distancias, sin tener que tocarlas. Y podría cortar cualquier material sin importar su dureza, así su filo podría viajar y alcanzar el objetivo. El bankai debe ser la evolución de ese poder, entonces podría cortar lo que fuera, así sea el mismo espacio y el tiempo, un poder más conceptual y no material, siendo un arma hiper letal. Esto claro me recuerda a su cuna de Jujutsu Kaisen. Pero si Sayafushi no es su zanpacto, entonces las cinco guardaespaldas de Nimaya deben serlo. Si observamos, las asauchis no tienen forma ni poderes definidos, hasta que un shinigami no imprime su alma en estas. Y vemos que las cinco guardaespaldas tienen una forma definida y habilidades específicas, que casualmente sirven de herramientas para herrero, siendo Nimaya el maestro herrero que creó las asauchis, el único que sabe hacerlas, a tal grado que en caso de morir no habría más producción de estas armas. Entonces, si estas chicas ya tienen forma y poder y obedecen a Nimaya, estas deben ser sus zanpactos. En un principio pensé que siendo el creador de las asauchis, podría usar cualquier shikai o bankai, pero esto no podría ser así porque un asanpacto es el resultado de la impresión del alma de un shinigami sobre las asauchis, por tanto, solo el usuario debería poder activar su propio shikai y bankai. En teoría, si él es un herrero, su shikai debe estar basado en sus herramientas que son cinco, una que produce el horno y controla la tierra, la que podría ser también el yunque, otra que controla el fuego que parece ser la más cercana a él, otra que produce el agua de sus lágrimas, una más que se convierte en el clásico martillo del herrero y otra que sostiene las asauchis mientras las golpea. Así sería el único shinigami poseedor de cinco zanpactos. Un herrero es capaz de soldar, unir, cortar y rellenar piezas de metal, pero no es un herrero de metal, sino de almas, porque las asauchis están hechas de almas, y eso es lo mismo que ser un herrero de reishi. Por tanto, en teoría, debe poder cortar, unir, soldar y crear una gran variedad de materiales a partir de reishi. Así deduzco que su shikai sirve en que sus zanpactos le construyan o le entreguen la zanpacto que necesite según el tipo de rival que enfrenta, y que la pueda modificar según lo que necesite. Sería un arma que evoluciona. Entonces su bankai, siendo la expansión de ese poder, consistiría en obtener el bankai que necesita para un momento determinado. Sería una zanpacto tan peligrosa que es como si tuviera la capacidad de evolucionar y cambiar indefinidamente. Otra cosa que se me ocurre es que si la zanpacto recibe el alma de su dueño y se transforma en un reflejo de él, vemos que siendo un herrero y maestro de las asauchis, su bankai bien podría ser un campo inmenso de asauchis de todo tipo y formas que le obedecen y pelean por él, como si tuviera su propio ejército de espadas. El bankai es una herramienta que se activa generalmente para acabar con un enemigo o varios, y ciertamente la división cero se redimió con ese juramento de sangre que impedía que liberaran sus bankais. Tristemente solo nos queda especular al respecto, pero si ya vimos este contenido original que arregló el problema principal del manga, no descartemos que algún día podamos ver tan monstruosas liberaciones en acción. Y bueno, recuerda que puedes dejarnos tus teorías e ideas sobre los bankais de la división cero en la caja de comentarios para leerlas. También recuerda visitar y suscribirte al canal de Voces del Manga, donde está disponible otro video colaborativo donde él y yo expresamos nuestras impresiones tras el segundo core de Bleach y el tema de la redención de la división cero. Finalmente aprovecho para agradecerle a Voces del Manga su participación en mi canal, pues fue muy grato trabajar con él. Con esto llegamos al final, gracias por llegar hasta aquí. Agradezco el apoyo de los miembros del canal, los Expreso, los Latte y especialmente a los Capuchino, a Fakuel y Kusanagi por su gran aporte. Recuerda que puedes unirte a los miembros del canal si deseas apoyar este proyecto. También está el super gracias que puedes dar en cada video para ayudar al canal. Igualmente te invito a que pases a mi otro canal llamado Ventana al Infinito, donde dedico tiempo a temas científicos y algunos filosóficos. Puedes encontrarlo en la descripción del video. Sígueme en mis redes sociales, regálame un like y suscríbete para más. Nos vemos pronto.